Ay, Alex, está muy mal. No, ¿qué vamos a hacer? Mira, mira, los está reborzando en el peinillo. No, qué pescado. Un sentido no me acompaña porque no puedo abrir los ojos en este momento, porque aún me arden mucho. Yo sentía gruñones por todos lados, pero no me miré, porque donde me mire me pongo a llorar. ¡Ay, Dios! Esto será el resultado de cosas buenas más adelante. Se salte porque supuestamente ustedes son los que hacen las estrategias de cómo se va a jugar el juego. Bueno, no te preocupes, que para la salvación hacen la estrategia de ustedes y confiten en ustedes y hacen todos ustedes. Y ya no hay problema y ahí murió el muerto ya. Las mujeres se quedan calladas, pero como todo el mundo vino a jugar su juego, parece que el juego de ellas es. Somos supuestamente un grupo unido. Apenas vino los 20 millones de pesos, ahí se jodió todo. Yo no les voy a servir de comodín a nadie. Luego de una serie de derrotas que les costaron la eliminación de Luzalba y Catherine, los cafeteros accedieron al paraíso y de él han hecho un refugio que les ha permitido darle un nuevo giro al juego. Hay que tener mucho cuidado con ese cupo de una culebra raomocho. No te da una señal, no te das cuenta y te muerde. Costeños, cachacos y sobrevivientes viven su infierno y en el desafío de salvación deberán jugarse su futuro. La resistencia, la precisión, la fuerza y la organización serán los pilares para construir la victoria. Nada está escrito y la historia de uno de estos tres equipos podría cambiar de rumbo hoy en el desafío de salvación. Ayer fue mucho más placentera que la primera noche aquí. Aníbal, qué boludo. Anoche cuando llegamos del gran desafío de salvación, mezclé una leche con una mandarina y me tiene como y me manda por baño. Al paraíso no es para uno estar así, pero es como maluco esto. ¿Cómo te quiste? ¿Para? Ay Dios, él le metió la compa que sea lo que le dimos ayer. Ayer Aníbal llegó y comió una mandarina, luego es que una leche con sabor a fresa, luego el huevo con el queso y el jamón. Entonces yo creo que eso lo mató. Ay, qué pecado. Entonces Aníbal lo había amanecido súper maluquito. No es por gozármelo, tiene que dar tanta risa porque eres muy linda. Si veo, Ale, no. Por culpa suya, no, no le vuelvo a recibirle nada. Y yo, Aníbal, es para que usted pruebe, espera que usted se acostumbra. ¿Vas a comer? Vea, con una de las ripitas. Pero es que mamá, amigo, si como el montón me aflojó más la cola. No. No, Dios mío. No, Dios mío, caro. Me mando todo el día para el baño. Coma algo y no te hagas tan pesado. No, sí, bueno, si me la tengo todo el día en el baño, usted me lleva un papelín y todo lo bien. ¿Cuál es? Sí. Por favor. Alex, cuéntame, ¿cómo sigues? Los mismos síntomas. Con este veo un poquito borroso y los siento como... Ya descubrí como la molestia, como si estuviera un poquito, pero un poquito dormido para mí. En porcentaje, un 2%, pero sí lo siento así como dormido. Mis ojos empezaron con la intoxicación, que me ardían mucho. Después los abrí y veía por los dos borrosos. Después pude empezar a abrir el derecho y podía ver borroso bien. Este fue incrementando 50, 60%. Ahorita por los dos veo con claridad. Pero por este veo bien y por este veo doble y hasta borroso a veces. El grupo de paramédicos ha decidido hacer una revisión especializada. Entonces ahorita va a venir un transporte. Por favor, necesitamos que estés listo. Te vamos a llevar para verificar primero la salud antes que el juego. Vale. Voy a cambiar entonces. Listo. La situación de Alex preocupa, pero la reacción que Alex tiene me tranquiliza en la forma en la que él asume la situación. El último que nos dijo fue, no, es un chequeo, es como para ver cómo va la cosa, pero yo sé que me van a decir que voy bien y que hace parte de la recuperación y vuelvo. Pero la situación como tal me preocupa porque sé que incluso puede llevarnos a perderlo. Alex, me regalamos tu nombre. Ah, sí. Chao. Chicos, nos llegó mensaje. Sobrevivientes, la salvación es sinónimo de tranquilidad. Obtenerla requiere de gran entrega y es hora de luchar por ella. Así que, chicos, creo que es hora de ir a luchar. Es hora de ir a luchar por nuestra salvación. Se nos viene el desafío de salvación. Sabemos que tenemos una debilidad en cuanto a coordinación. Pues estamos esperando que sea un desafío que nos beneficie a nosotros como equipo. Y si llegado el caso, llega a ser algo de coordinación, de algo más motriz, pues tratar de superar esas barreras que de pronto no nos han dejado triunfar en ese tipo de pruebas. Mucho. Vamos a cambiarlos. Vestido de baño. Yo siento que la ropa cada día es más grande. Si es una prueba de fuerza, vamos a estar muy a la par con los costeños. Me parece a mí que son personas muy fuertes. Si son pruebas de habilidad, vamos a tener de pronto un poquito de desventaja con los cachacos que han demostrado que en las pruebas que son amarrados, en las pruebas que son como más de coordinación entre ellos, lo han hecho muy bien. Pegaron a la llazada. Por eso no. Tengo la tripa pegada a la espina. ¿La documentalizanos otra vez? Sí, no, es que no, no, no. ¿Qué pasó con ustedes ayer, no? 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 No, 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 es que no puede ser así. No podemos seguir así, vea, otra vez vamos a ir a luchar. Ahora vamos a otra y nada falta que nos saquen y nos toque volver a la otra. Es increíble, Oli. No nos hemos perdido ni una prueba, ni una, ni una. Todas hemos estado en todas. Yo creo que aquí las cosas se van a ir poniendo más difíciles a medida que el juego va avanzando y yo creo que va a ser más de físico que de estrategias. Obviamente los que han comido, pues, nos llevan ventaja. Nosotros no hemos comido mayor cosa. Pero el hecho de estar acá, o sea, o se baja de ánimo o lucha por salir adelante porque esta playa deprimió el resto. Pero mira que en este momento del juego todo está al revés. Nos costábamos bien, ya estamos abajo. Y han estado en la inmunda, han estado ganando. Yo creo que nunca debe subestimar a nadie, pero tampoco debe creer que los otros equipos son invencibles. Sí hay que tener cierto cuidado, tenemos respeto a nuestros contendores, pero no vamos ni asustados ni creemos que vamos con desventajas ante los demás equipos porque sabemos que tenemos todo para salvarnos y lo importante es como confiar en el equipo. Oye, de verdad, de los que ustedes tres veces han salido esos dos, ¿no? Pura y la blanquita. Ah, sí. Y Silvia de los otros también. Yo creo que en el desafío no hay enemigo pequeño. Que de pronto no los vemos y en un momento cierto, digamos, como pasó con el eje cafetero, suben de una forma que uno dice, uy, no conocía esas capacidades tuyas. ¡Wow! Sorprendente. Como Alex, digámoslo así. Y todos son grandes y potenciales enemigos. Ya de cierta manera conozco a los integrantes de los otros grupos. Y si están aquí porque son muy buenos, son muy hábiles, tienen unidos todos sus factores. De inteligencia, de fuerza, de destrezas. Cuando se unen todos esos ideales y todos quieren una mamáeta, pues se vuelve más dura la batalla. Y a él le encanta sacarme la rabia, a mí me encanta sacarme la rabia, pero más que todo él me la saca a mí y yo le doy cuerda porque me da motivos y yo tengo ¡Uff! Uno no puede subestimar a nadie, uno no puede sobreestimar a nadie. Uno solamente tiene que estar enfocado en lo suyo y darle con toda. Nunca perder ese centro, nunca perder esa energía. Si uno se mantiene centrado y concentrado en lo que uno quiere, ahí es cuando uno puede ganar. ¡A jugar! ¿Cómo se deja jugar en portugués? Vamos a jugar. Vamos a jugar. Chugar. Vamos a jugar. Voy a amanecer con 3 kilos menos, más flaca que nunca. Bien, en esta línea. Estoy flaca, marido. Estoy súper flaca. Mi está ganga. Máximo nivel de la... Mírate de eso, Rosa, ¿no es? Ay, espérate de mi pantorrilla. Ella tiene pantorrilla, pero... ¿Qué? Me diga que es puro atentí con los mierdas. Ya, las nalgas se me fueron. Míralo. Puro atentí, pero. Esto es de verdad. Quien crea y quien pueda ver esto, aquí se pasa hambre de verdad. Yo pienso que a medida que va pasando el tiempo, el hambre va haciendo esos estragos. Sabemos que el ser humano es un componente, cuerpo, alma, pero la parte humana, la parte física, va sintiendo un desgaste. Y más que todo, si uno está pasando filo y hambre, o sea, eso se siente cada vez más. Falta una tabla en la cama. Falta una tabla en la cama. El hambre hace estragos totalmente, pero no me quejo tanto, porque es que como estoy entre hombres, ya estoy un poco curada en salud. A no quejarme por nada, a no llorar, a no decir me duele y a no decir ah, pero sí descompensa a la hora de una competencia. Entonces, por ese ladito es bastante preocupante. Nosotros los consejos de algo estamos seguros, de que hoy vamos a ganar y vamos a ganar, no tenemos otra posibilidad. ¿Qué nos lo dijeron? Nosotros creemos que un callejero se vaya muy bien y el día. Nosotros no tenemos la mínima intención de ir contra ellos. Ellos querían guerra, querían guerra, guerra tienen. Hay que darle a todas, porque si perdemos, se va uno de nosotros. Pero la intención no es esa, la intención no es perder. Ellos saben muy en el fondo que a pesar de que nosotros estemos en esta playa arrutanados, nosotros tenemos con qué defendernos. Por muy bien cómodos que estén ellos allá en su playa, nosotros en cualquier plano les paramos al que sea. La pelea va a ser en la arena, hoy le toca con el papá a los pollitos. Estamos pidiendo vida con ese diomedes, imbatible con ese diomedes, con la fuerza de la muerte, con ese diomedes. Tanto cachacos como costeños y sobrevivientes estamos pasando por la misma situación de hambre, no dormir bien y estar todo el tiempo como que con esas zozobras. Entonces yo pienso que gana el que sepa aprovechar la oportunidad y que le meta más perraquer y más cojones a esta prueba. Yo aspiro que esa prueba de hoy no tenga ni rompecabezas, ni esa huevonadita de estar mariqueando. La prueba está dura. La prueba está dura. Que no jodan partirse la espalda en dos ahí. Como seis pasillos ahí. No hay piedra. En el caso de Dau y de Martín, cuando solamente competimos cuatro, ellos se esfuerzan el doble. Cuando es de fuerza, por ayudarnos a nosotros las mujeres. Y yo pienso que competir los seis nos va a dar mucha más confianza a todos y vamos a estar más compenetrados por el día de hoy. ¿Cómo va a hacer el grito? Se ve con las caras y llevados. Ay, ya piden grito y todo. Ya lo piden, ya lo piden. Claro, no sé si. ¿Está bueno entonces? ¡Guerranos! ¿Están listos para la batalla? ¡Sí! ¿Cómo escuchanme un grito de guerra? ¡Ah! 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 ¡No, ya no tienen voz! ¡Porta! ¡Se nos importa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, hombre! ¡Ya está la voz, se perdió, señor! Cachacos, sobrevivientes, costeños, bienvenidos a este desafío de salvación. Como se han dado cuenta, en las últimas horas ustedes han podido comprobar que no hay enemigo pequeño y que subestimar al adversario puede ser un error fatal porque cualquier descuido puede ser aprovechado por el rival y esta es una carrera que nadie quiere abandonar. Ustedes 18 tienen hoy el mismo objetivo que es avanzar en esta carrera que es el desafío, pero ese lujo solamente se lo va a poder dar un solo equipo de estos tres. Sandra, la suerte te alejó de las competencias anteriores. ¿Cómo se vive el juego desde la banca? Pues la verdad es muy frustrante y se siente impotencia porque, bueno, la primera vez uno dice, no, pues es suerte. La segunda, ya la tercera ya es mucho. Ya créeme que por lo menos el día de la prueba de salvación de agarrar los balones, yo estaba ahí, estaba que me tiraba a agarrar los balones. Es difícil más porque de pronto un participante de tu equipo esté cansado y yo por lo menos estoy prácticamente entera. Perfecto, porque hoy sí juegan todos con la titular. Sí, señor, ahora sí llegó la hora de guerrear todos contra todos. ¿Y cómo vienen los costeños para esta competencia? Venimos preparados con toda la mejor energía dispuestos a ganar. Tenemos hambre al igual que los demás equipos, pero tenemos hambre de victoria. Julián, los cachacos siguen con la misma fortaleza espiritual a pesar de todas las dificultades que están pasando. La fortaleza espiritual siempre está muy fuerte en los cachacos. Hemos comido muy bien y el bienestar físico, la verdad, se manifiesta en lo espiritual, en la energía del equipo. El espíritu siempre está ahí batallando y hoy la intención es ganar. Rubi, ¿cómo han vivido los sobrevivientes las últimas derrotas? Nos ha afectado anímicamente un poquito, porque pues no es fácil ni tampoco es chévere perder, pero igual hemos tratado como de mantener la calma, también mantener la armonía entre nosotros para que eso no nos afecte y nada, también con muchísimas ganas de ganar. Su desafío de salvación consiste entonces en lo siguiente. El objetivo, armar un tótem, que es al fin y al cabo un rompecabezas. Consta de 10 fichas. Esas 10 fichas están colgadas en lo alto de las estructuras que están del otro lado de la pista. Tendrán que ir por relevos en grupos de a tres, porque se tienen que ayudar para alcanzarlas. Una vez que traigan todas las fichas, aquí detrás de la línea roja empiezan a armar su tótem. El primer equipo que lo haga correctamente gana este desafío de salvación. ¿Preparados? A sus posiciones, por favor. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Gracias! ¡Ahí vamos a governor! ¡Vamos! 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 ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Están paresando! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos a ir adelante! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Cachacos ganaron el desafío de salvación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Cachaca! ¡Gracias! Cachacos, felicitaciones, han ganado el desafío de salvación y van a poder seguir luchando ustedes seis como equipo en el fin del mundo. Y van a poder volver a su playa sin la presión de ver a sus compañeros como posibles rivales. Así que muy bien por ustedes. Pueden irse. Descansen. ¡Volta! 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 Sobrevivientes y costeños están muy cerca de experimentar qué se siente perder un compañero. Por supuesto que ninguno quiere vivir eso, pero es inevitable para alguno de estos dos equipos. Eso se decidirá en el desafío final. Ahí nos vemos. Chao. Chao, buen provecho. Gracias. Nosotros acá estábamos pensando de Alex, que cómo le estará yendo, que cómo estará afectado la visión de él. Qué miedo que sea algo en el otro final. Perder a Alex en este momento del juego es como se muera el presidente de Colombia. Él es una ficha clave, pero clave en el grupo por todo. A mí me preocuparía si Alex estuviese preocupado por sí mismo. Igual, él es muy positivo como siempre y él no es uno de los que dice estoy reenfermo, muere el estómago, no. Eso no lo decide Alex, lo deciden también los médicos como este. ¿Se imaginaban de nos digan que no, Alex se tiene que ir muy duro y yo a ustedes los creo que son compañeros muy fuertes? Sí. Pero ustedes saben que Alex es una ficha clave en el equipo. Mucho mal. No fue ayer, fue por él. La gente puede mentir con sus palabras, pero no con su cuerpo. El cuerpo siempre va a decir realmente lo que está sintiendo la persona. Físicamente, quien más disminuido se encuentra en este momento es Alex. La idea es que él se recupere. Igual, es una persona muy fuerte, no solo de cuerpo, sino de espíritu y eso ayuda mucho. Sería muy de mala, yo no creo, porque ya por todo lo que pasó compitió ciego, o sea, ha estado peor. Y él logró salir de ese desespero que tenía y que de pronto ya está a punto de estar totalmente en buen estado y que de pronto por eso se tenga que ir, ¿no? No, sería muy triste. Ay, sí, me daría muy chido. También es como lo que dijo ayer, ¿no? Comentó, él dice que en estos momentos se siente muy orgulloso. Si tuviese que salir, pues saldría muy contento por lo que ha hecho. Se sentiría muy orgulloso, pero yo sé que una cosa es salir en incompetencia y otra cosa es salir así. Así sí, sé que sería un bajonazo. Qué rico poder disfrutar ahorita un poco de las hamacas. ¡Bravo! Llegamos con buenas noticias. Ay, qué rico. Durante la prueba de salvación, cuando dijeron que era de correr, ¡hijo de pucha! Yo vi estrella, yo dije, ¡no, mi pie! ¡Ya! No, 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 pero tengo que olvidarme que me duele. Yo dije, hasta el final tengo que ir con esto y así fue. Siento que hice las cosas muy bien. Fue una prueba muy equilibrada y la ganamos. Resistencia. Resistencia, fuerza e inteligencia. Y equilibrio. Y equilibrio. El desafío de salvación. En la primera ida todos teníamos como cierto miedo. Ya en la segunda teníamos más confianza. Sammy nos sorprendió con su pierna remendada. Logró hacer la prueba súper bien, no le daba miedo, nada. Se apoyaba en la pierna, subió la base súper confiada, súper rápido y corriendo también. Confianza en el equipo, sí. Seguridad por confianza, ¿por qué? Si no hay confianza en el equipo, cuando se va a subir uno y puede ayudar ahí, se puede perder tiempo. La salvación fue un trabajo en conjunto. Por lo menos me di cuenta de que las estrategias que coloqué sirvieron y se demostraron. Que ellos no lo hayan tapado porque me lo han tapado de cierta manera. Simplemente cuando ganamos, ganamos todos. Cuando perdemos, pierde Ronald. Donde fuera otro tipo de persona que me desmotivara con cualquiera de esas observaciones, pues estaría muy triste. ¿Quieres ganar en hoy? ¡Los Gallicos! ¡Cuidado, Mauricio! ¡Cuidado, Mauricio! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Mauricio! ¡Ay, Dios mío! Toma, Rosa. Me lastimé la pierna cuando iba subiendo. Yo no soporto el dolor, no lo soporto, no lo soporto, ya. Soy yo y no me explico cómo fue. Y lo que hice fue golpearme el codo con la punta de la base que llevaba Dawis en el hombro. Fue un dolor horrible, o sea, el brazo por un momento no lo sentía, entonces perdí fuerza, perdí agilidad. Pero bueno, o sea, aquí más o menos recuperándome ya para la otra prueba porque no queremos ir a juicio. En qué momento nos sacaron la ventaja, si nosotros teníamos un cajón de ventaja. En el momento que nos tocó devolvernos otra vez a la línea roja, ahí fue cuando nos cogieron ventaja. La compañera Rosa se me quedaba mucho en la parte de velocidad. Y en realidad lo que dijimos fue, mira esa cachaca como estaba arrota y ella iba para adelante. Ella no se rendía, o sea, ¿qué está pasando? O sea, los costeños no nos caracterizamos por ser chillones. Si tú no quieres perder, no te quedes, porque si te quedas, es cierto. Yo saqué fuerza de donde no tenía uno. ¡Mierda, ni quiero ver, súbete! Me dolió el pie, me duele la seca, me duele toda vaina, pero yo corriendo y que... Yo llegaba y tenía que esperar. Yo de mi corrida no me quedé, yo llegué primero que todo en todas las salidas. Di todo de mi parte en la prueba. Yo misma me califico de 1 a 10, me fue excelentemente bien. Y ahorita, lógicamente, cuando perdimos es donde vienen los ayayay. Mis compañeros no querían saber decir otro nombre sino el mío y ahí fue donde los frené. Y esta pierina no se va a dejar porque yo hice mi trabajo y cumplí con lo que tenía que hacer. Yo soy como el gringo mismo, entender dónde nos sacaron la ventaja si nosotros la tenemos en un cajón de ventaja ellos. Y íbamos metidos. Nosotros íbamos metidos y apenas bajábamos esa y le pegábamos el pique todito. Los cateacos superaron a los sobrevivientes y yo... Yo también es que yo voy armando el rompecabezas yo solo y el resto. El rompecabezas. Nadie quería armarse a cagar. El rompecabezas estaba armado. El rompecabezas estaba armado. El rompecabezas estaba armado, policía. Hay una pincha que estaba mal puesta y decía vamos a armar el rompecabezas y todo el mundo se miraba a la cara. Faltaba una cabeza, faltaba una pincha. Faltaba la boca. La última que ustedes llevaron y la última que vino a buscar yo era la que faltaba ya para finalizar. Perdimos por falta de coordinación. Nosotros teníamos esa prueba ganada. Entonces son cosas que como que dice uno como que bueno, ¿qué es lo que está pasando? Si somos un equipo, ¿por qué te comportas así? No sé, estamos fuera de órbita, como dicen por ahí. No sé qué es lo que pasa. Cuando Sandra se enganza el Iepirine, coge el cajón y ayude a la Sandra. ¿Sabes qué contestó? Yo no voy a coger el cajón porque yo lo estoy desarmando. O sea, esa respuesta no se da en una competencia. Ya te está hablando tanta paja. ¿Qué te crees? El invencible. O sea, a mí a veces esos aires de grandeza, o sea, no van conmigo. Y hay que saber decir las cosas, ojalá que sea convencido. No solamente lo tomo yo, lo tome todo el mundo a la hora de buscar culpables. Entonces yo le digo que ya he mostrado Berraquera que el hecho de no ser deportista ni haber practicado algún deporte, o sea, no me limita en nada. O sea, estoy dando todo el máximo de mí. Me paraba, me montaba los cajones en la cabeza y con lo alta que era, tenía que alzar todavía los brazos para desenroscar el tornillo. Pronto yo puedo decir, ¿no? Yo di lo todo en el grupo y de pronto vieron, pero yo no señalo, o sea, yo no señalo ni acuso, ¿sí me entiendes? Yo mejor me quedo callado. La prueba es pierda. Algunos dirían, ¿qué pecado están cometiendo los costeños? El pecado es tal vez el equipo nuestro. Algunos nos creíamos los invencibles y eso es un grave error. Yo sigo diciendo, en la guerra no hay que menospreciar de pronto al oponente. Todo oponente tiene su fuerte y sabemos que es un juego. Hay algunos que se lo toman muy a pecho. Piensan que esto es la vida. Otra vez. A mí me acuerdo. ¿Sabes qué no importa? Hay que tenerla aquí. No, yo tengo la aquí. Mi amor, porque estoy mamado. Siempre llegamos de primero, siempre estamos ahí, la cagamos a lo último. Pues es que no nos escuchamos los dos, los dos, los dos. Entonces ese es el problema, eso es cierto. Ahorita habían dos torres armadas, solo faltaba poner tres fichas. Y en un momento otro, resultaron otra vez cada cosa por un lado. Y yo como, no estaba todo armado ya. Yo creo que cada uno tiró por su lado. Lo malo es que cuando uno trabaja en equipo tiene que comunicarse con los otros y ver qué es lo que se está haciendo bien. Porque cada uno como que estaba armando un rompecabezas por su lado. Y no funcionó definitivamente la cosa así. Otra vez perdimos. La llave baja con la tercera prueba. Duro. No importa lo que hay. No hay comida, no hay sino agua. Sí, poquita, pero hay que hacerle. Hay otro problema. No es que hay otra oportunidad. Que matanos en la que viene. Pero listo, aquí no hay que hacer la culpa a nadie. No, no. Aquí todos tienen las ganas de ganar y se pierden, ¿no? Pero para la próxima armamos el rompecabezas todos. No, dejamos a las mujeres. Un solo rompecabezas. Sí, sí, sí. Eso, dejen a las mujeres. Así era mejor armarlo por el rayo. Era más fácil porque no era si no buscaban las líneas. Yo siempre lo he dicho y le he sido muy claro a ellos que yo para eso no soy bueno. Que yo para armar un rompecabezas de esos me lo tienen que dejar a las 8 de la mañana y que lo recojan a las 3 de la tarde. La reina siempre ha dicho que ella es buena para eso. No sé qué sucedió en el día de hoy. Faltó un poco de coordinación, yo creo. En la juega, pues, no lo vamos a dejar sacar. Hay que conservar a la reinita. Ay, ya le adoró esto. Claro, la reina debe estar harta ya de tanto bicho, tanto golpe. No, pues, aquí no, tía, aquí le acabó el reina. ¿Para qué? Cada uno, pero berraquita. Sí, berraquita, para ser reina una berraca. De pronto los temperamentos, la forma de tomar decisiones puede afectar un poco la comunicación. Cada uno viene con diferentes costumbres, con diferentes formas de ver las cosas, de hacer las cosas. Entonces, puede ser que pronto en el momento de tomar decisiones, cada uno quiera hacerlo a su manera. Y eso no nos ha ayudado para ser triunfadores en las pruebas que hemos perdido. Ya le subió el ánimo otra vez. ¿Lo dice con ese ánimo? No, no, con hambre. ¿El hambre psicológico, chico de chivo, pues? No, con el hambre psicológico, ya pues, el hambre es hambre, ¿cierto? Llegar al desafío final es preocupante. Sin embargo, tenemos al frente un equipo que anda por los mismos andares de nosotros. No tiene una buena dormida, un poco de alimento. Entonces, va a ser una competencia de tú a tú y va a ganar el que mejor resuelva cada momento. Yo si me comporto mal, me echa, ¿cierto? La reina, ¿qué hace decirme aquí? No, chechín, ¿quién me hace reír? ¿Quién habla en las noches? Y acá, no, es piquito de esquinero, reina. Ay, eres el rey. Y tú la reina. Y yo la reina. En este castillo parlo todo. Ay, sí, el castillo. A ver, primero muestrame el castillo. Buenas, visiten porque nos vamos de expedición. Llegamos a la playa y teníamos que ir a buscar agua, pero también queríamos fruta. Me subí en el mango y, oh sorpresa, que sí había mangos. Estaba súper contento porque Mauro me había dicho que no había, que me lo aseguraba, que no sé qué. Ronald me había dicho, no, yo no veo nada, no hay mangos. Bajamos los mangos súper contentos. ¿Quién quiere? Llegó la cosecha de mangos. Mentira, eso es mentira. No es mentira. Sí. Ay, guau. ¿Dónde lo encontraron? En el árbol. Ay, no, ¿nos podemos uno para cada uno con pan? Ay, ustedes se han portado como mal. Sí. No es bien, no mangos. Esperemos. Son para todos, con calma, eso sí. Exacto. Pero, con patanitos y sal y limón y limonada, me parece. No, ¿no podemos uno verde, verde ya? Sí, claro. Si quieres, son para las dominales. No puedes comer así unas dominales. No, yo quiero comer ya. ¿Te gusta más por la noche? Sí. Yo dije que yo quería un mango. Que no, que para la comida, que para hacer una ensalada de mango. Yo le dije, no, pero es que es un mango de 18 mangos que trajeron. No, Adri, es que es para todos. Yo le dije, es un manguito nomás, déjeme comer un mango, el más verde que tengan, yo me lo como con sal. Sí, todo con la comida, porque es que hoy no hay cena, hoy no hay arroz. Pero recuerden que son hartos. Sí. O sea, podríamos ahorita, en serio, comernos uno. O sea, uno. ¿Quieren? Pero por qué no tenemos... Hay pies, hay pies, hay pies. Bueno, entonces agarremos, hay 18, hay 20, entonces agarremos 6 mangos, picamos ahorita. Es enteros de uno, bueno, entonces llamemos a sal y comamos el pico un mango cada uno entero. ¿Quién? Buena, dono. ¿Dónde está? No, 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 ese es, o sea, es comerme un mango para nosotros. Que ya, que sí. Sí. Adri, es comilona de mango. Usted ya estaba acelerada, que se quería comer un mango, que se quería comer un mango, pero como todas las decisiones se toman grupales, entonces, ay no, pero es que yo quiero ya uno, pero es que para mí uno, que para mí... Entonces dijimos, no, esperemos, si quiero, si algo más tardecito nos vamos a comer un manguito, todos, cada uno se come su manguito, entonces por ahora no se puede comer. Bueno, Rona. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Pueden moler todo? Sí, mucho. ¿No es bueno, ¿cómo es lo que está haciendo? Total, todo, a veces es un monístico. ¿Qué? Nada, que me envidie, que rayé. ¿Ariana, que quieres aprender a pescar o qué? No, no hay ningún peligro que vaya a pescar ahorita. Vamos a ir de hambre acá sentada. Nadie me levanto. El mango de la discordia. Sí. El mango de la discordia. Perla en ese momento me dijo, bueno, Ronald, como queriéndome decir que estoy tomando la misma actitud de Ronald, individualista, que me gusta hacer las cosas como yo quiera. No, es que es un mango que tú te lo puedes comer solita y que lo puedes chupar todo el tiempo que tú quieras. Y finalmente no me dejaron, me dijeron como al último, bueno, sí, coge tu mango. Pero me dio como mal genio, yo dije, no, yo no voy a pelear por un mango, pues si van a hacer la salida, pues que la hagan. Adriana siempre ha sido así, tiene que ser ya, es en el momento que ella quiere, ella es de cambios, ella es una persona insegura, tiene unos altibajos, igual no se le presta atención, pero sí, ella y Samy son de las personas que lo quieren todo para ellas, pero ya no comparten con nadie nada.